Chicos, nuevo vídeo del server Por cierto, ya es primavera, bueno, ya desde hace un mes Y... y antes... Ayer, sí, no, ayer fue el frío y había ranas coloando No sé, como si no es eso, verán Sí, me parece que se hace mucho frío, no hay Como fue hoy Bueno, chicos, se conoce la casa de Neko, ¿verdad? Esta, de Nekiski, de Neklub, de Nekiski, pero eso Pues... bueno, se tiene varios nombres De ahí, de aquí Pues bueno, esta es su entrada, ¿no? Esta es la casa de Alain Es que no la habita mucho, él, ya sabéis Es que no Él entra por aquí, a ver si es verdad que es un poco rollo Entrar hasta aquí Él tiene esto, no sé por qué Vale, pero bueno No sé por qué, porque tiene esto Pero es que si puede, quedarse aquí Bueno Y nada que tiene aquí Esto es como suyo, su propiedad Entra por aquí Que yo le pondré esto de camuflaje Y mira todo lo que le estoy mejorando Flipas Y aquí dices ¡Wow, qué pequeñito! ¿Por qué? No le voy a poner antes, tío Es un cotilla ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo tengo que te la estoy pegando ¡Para! ¡Ah! Eso si metes en los cofres no me estás absolutamente nada. Vale, vale. Vale, vale. ¡Venga, adiós! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, chico, es que así nos pica! Bueno, es que te encendí todo esto de piedra. Sí, ahí la puerta, ya está ahí espiando. Bueno, no pasa nada. Es que mientras no entran yo, vieja amiga. Un poco de totens. Bueno, eso yo entro no ponen. ¡Venga, Aneko, cierra! Bueno, un segundo, es... Bueno, la casa antigua de Aneko, es la de siempre, ¿no? Juego las armaduras, esto ha roto. Como siempre, de nuevo, ¿por qué un niño? ¡Tucha loca! ¡Qué sala! Le he regalado a un golen que no tiene nombre. Esto ya lo tenía. Su perro, que sin querer le puse este nombre. Era una etiqueta que yo tenía. Una sala secreta. Esto que le he puesto yo, esto aquí. Mira, como una columna, súper guay. Aunque no se llama muy bien. Esto es una zona de cofres. Vale. Cu Mister. Joder, puto gole, mi arco. Joder. Aquí está esto. Pero mejor yo se lo dejaría así. Para que haya más espacio también en su casa. Es que, mira qué rata. Mirar qué rata. Pero es que lo mata Meryl, que por cierto ha aparecido que ayer no estaba Jue, ¿qué le pasa a la maullona, tío? Puede estar nervioso su maullero, tío Es que, ¿qué le pasa? Tiene el maullón más agudo Si es una bata de pera, tú Sí, que es menos que tiene mezcla de si a besos Bueno, yo creo que ya Creo que ya puede venir Aquí tenía un plato Pero tengo aquí un plato de naves del bantone ¡Eneco! 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 ¡Ven! ¡Lo quiero es listo! ¿Qué? ¡Venga! ¡No! Chicos, me voy a reaccionar en la vida real O sea, digo, él está tendrán servido porque no se tiene que ver, me ha apagado ¡Mira, Eneco! ¡Mira, mira! Y ahora está jugando a la estama en la tabla Ya, 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 ya Se está encendiendo Esto es bueno, no es de tu gato yo creo ¡Venga, a ver! Bueno, esto lo tiene como un... ¡Me recuerdo! como un récord, como una estalva entras y yo te gustaría mira, a ver este que había piedra te lo he mejorado si, yo quiso hacer de parte en parte mira, mira, mira esto también te lo he puesto de piedra aunque tú aquí hasta ahora ves las cosas normales si pero mira, aquí mira todo lo que te he puesto con esto aquí arriba no hay ninguno vale, sabes por qué pongo de arriba, no? porque si no, no se puede levantar el cofre flipas, eh? si y aquí, bueno te voy a decir como pasa ahí con esto tienes otra zona, no se para que la que ras, o una cosa en el ramí, no se una columna super guay que voy a hacer así, mira la hago por aquí arriba la hago así, ti 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 y la ha hecho así con esto no solo, para que vayas a maravillosa como que se esté sujetando de verdad, luego que sea así y dirás que hay aquí una zona para lo más ilegal o lo más valioso que tengas hay dos cosas que no se de movimiento ya he puesto yo las cosas y eso será todo que te parece? ahora hay un problema chicos es este me dejas de hacer una cosa? no, 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 no obviamente no queremos que un enemigo del ser venga, si se conecta alguien venga por aquí mirando con la mina que va a ver así que lo vamos a tapar vamos a tapar todo no, no importa aquí está el chef uno de igual mamitas mamitas largas no, no debería haber destrozado esto tío tío, ¿qué pasa? va, uno pica ahí y ya nos ha dado eh ya bueno, no quiero que se paren si esto está camuflado no quiero que se paren a picar ahí tío tío, vamos a hacer algo aquí como esto mira, vamos a hacer así para que los enemigos los enemigos los enemigos no puedan subir y tú como que desde aquí les dispares imagínate si viene un crioso que ya está así puede entrar pero si no no no, no puede solo con las silitas o con un jugo de agua pues eso, eso y mira te vamos a poner así esto vale tú igual si quieres en un futuro vas de en midnight y te pones así una escalera eso ya me pondré yo esto vamos a tapártelo por lo que quieras generar monstruos esos no palos me ilumina eso yo no lo sabía pues sí esos son un testículo un órgano te puedes creer que vaya que vaya a girar una vuelta si eso lo hace todo el mundo no, pero así porque si te dejo a meter y yo como no te voy a estar bien 10 genitas acá tengo 90 mojables que inteligente vamos a hacer aquí como la columna en la montaña te dejo flipas tienen que añadir como una versión que en vez de que se quede así flotando que solo usan algunos bloques como los de lana pero si desde luego sacar un mod que estos o una versión una actualización que esto se caiga así si todo mi parkour se va a la tierra me ha aparecido con luna guau tendremos que me joder con parkour no hombre se está de más o extremo tú para que lo quieres no digo si sacan la de que saquen los bloques eso no debes hacerlo dentro no por dios que te dejo rápido es que es rápido te voy a pagar torchas porque ponemos aquí a través de los seres malignos estar esperando en youtube aquí vas a poner esto porque esto si le das a las palomas si estoy grabando para youtube si no esto se quedaría mucho más épico así pero eso ya tú eso ya lo sé claro porque es que pensad que si aquí ve un zombi hace guau guau a ver si aquí ve un zombi bueno si el zombi super de parkour puede hacer así a ver se sube aquí y hace y puede llegar a saltar pero si no no puedo hacer ninguna NPC eso ya ¿qué cambié? son NPCs los zombies yo que hacer con mi base espera tu y paciente vale 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 vamos a dificultarles un poco también esto es que es que es para mirar mira todos los bloques si 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 me convirtí en el mejor video va esto no te lo voy a romper dirás ¿por qué? ¿por qué? porque así te aparecen estos y tú puedes pelear desde aquí muy buena idea muy buena idea te voy a hacer una muda y así y la ponés pero lo tengo en tu cuadra no queremos molestar a la sociedad de fuera guau y aquí te puedes subir tú aquí no sé para qué aquí te puedes subir tú haciendo parkour te voy a poner aquí para que hagas parkour te subes aquí y disparas a todos estaría guau pues tu viste un celular de Dream en el lente de un nuevo dragón que uno de los trapos cayendo se tira por el vacío cogían del pelo y se volvía a subir dentro de los bloques estos empujaron en el lente y se cae por el vacío el lente ajá ¿sí? sí, sí es serio huela de la aldea huá la de que es de tirando desde la montaña y ¡pum! que llena aldea ¿algo qué tal queda? bien es que claro esto queda de siempre que va a estar que no está vaya espera ¿qué pasa? ahora no espera vale te quería hacer yo algo ¿qué? o es que aquí para poner todas tus cositas que sí espera eh ahí pondré las cosas que vienen espera eh espera bueno esto ya como quieras mejorarlo tú ya espera eh queda un poco raro esto pero ¿ves? si te fijas a ver alguien no se fijaría pero si te fijas esto es obsidiana y esto es obsidiana llorosa y es como un caminito si te fijas si si ¿ves? si nos fijamos te he puesto la derecha aún más aquí ya podrías salir de cofre al cofre y luego yo en mi server tengo pensado tengo que acabar el museo vale la estructura chicos tengo que acabar todo a ver tengo que acabar también que más tener que acabar alguna casita de la carretera y eso que está por ahí bueno adiós chicos hay algo donde gastarme sí bueno ya la leyó el chino que venimos aquí desinteresadamente que te pegué el muñetazo ahhh 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 ahhh